¡Suscríbete al canal! Y ahora trabajan para mí, con mis normas. Cuando vayan a robar una cartera, utilicen siempre estos dos dedos, como una pinza. Las multitudes son el hábitat natural de un carterista. Trabajen de a tres. Uno distrae, uno roba, el otro escapa. Y búsquense un tercero, yo no voy a estar con ustedes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ay, mientras más plata hagamos más peligroso se va a poner esto. Lo voy a cascar a nadie. Ya supe que tiene un ejército de chinos ahí robando. Usted trabaja para mí. Pues déjemelos a mí, pásemelos a mí. ¿Qué pasó al líder? ¿Qué vas a hacer con él? ¡Últeme! ¡Últeme! ¿Qué hicisteis?